¿Quiénes son los incels? Incel es la abreviatura de la expresión inglesa involuntary celibate, que significa celibato involuntario. Por lo tanto, los incels son una cibercomunidad originada en webs como Reddit de personas incapaces de tener relaciones románticas y sexuales. En principio, la comunidad se creó de manera respetuosa y representaba la visión inclusiva de aquellas personas, sin embargo, esto derivó en un grupo que culpa a las mujeres de su falta de sexo y de todos sus males, es decir, un ambiente misógino. Es tal el odio que tienen y generan que la ideología a Incel ha dejado 50 muertos en ataques terroristas reivindicados por miembros de la comunidad. Donde tiene más fuerza la ideología es en Estados Unidos y Canadá. ¡Gracias! ¡Gracias!